Ok, hermano, dime el nombre tuyo. Se llama Richarles. Explícame, ¿qué fue lo que te pasó con tu vehículo? No, no, yo estaba por vender un vehículo y entonces a un señor que vio la publicación en la red y lo que quería el señor era ver el vehículo y me citó, como el medio que es de Navarrete, me citó en la rotonda, en la parada de Espinal. Y yo fui, yo le enseñé el vehículo y negociamos preso y él tenía que venir ayer a hacer el negocio. Él vino ayer mientras que estamos juntos, él tenía a alguien que le estaba depositando el dinero y según yo vi que el dinero estaba en tránsito, yo le entregué el vehículo y el hombre, con una rapidez porque tenía la cita, el hombre se me voló, se fue con el vehículo y ya él tenía su matrícula, tenía toda la llave, tenía todo. Y después me llamó para preguntarme si tenía seguro y cosas así, pero cuando le dije que era el dinero me dijo que me iba a llamar, después me mandó unos volantes falsificados, no sé, y el hombre me robó prácticamente el vehículo porque no tengo dinero, no tengo vehículo ahora. Ok, ¿y en el banco qué te dijeron cuando tú fuiste? En el banco, yo que pensaba que era el dinero que me iban a depositar, para mi gran sorpresa, cuando llegué al banco me depositaron dos cheques falsos, del banco ADEMI. Y según me dijo él, que el compadre que le mandó a comprar el vehículo estaba en Navarrete, y yo por mi inocencia, yo entendí que sí, porque yo estaba hablando con él como está hablando conmigo, como un hombre honesto, un hombre serio, y lamentablemente no era eso. Y los depósitos se hicieron así, aquí en Santiago, cuando le pregunté, él me dijo que son gente que le debían, que tenían que depositarme el dinero. Y nada, así yo tengo el vehículo rodando, el ladrón, yo no sé si es que él está vendiendo, si lo ha vendido. ¿La Mike vehículo, cuál es? Es un Toyota Elende, color rojo vino, año 2016. Ok, ¿el depósito cuánto era el negocio? El depósito era 1.479.000 pesos, y lo hizo en dos cheques, uno de 850.000 pesos, y el otro de 629.000 pesos. Ok, está bien. ¿A un llamado por ahí, por si ven tu vehículo? Bueno, yo estoy pidiendo, la placa es G6... Este es, me platifica bien, este es mi papel, para, se sabe que desde ayer uno está en muchas cosas, uno no se recuerda muy bien de la cosa. La placa es, está ahí. G623-617, color rojo vino, una Toyota Elende 2016, en buena condición, tiene dos guayoncitos en el bombe de adelante, no sé si lo ha pintado, o cómo él va evolucionando con su vehículo, porque él es el dueño ahora. Pero yo estoy pidiendo a todo aquel que me pueda aportar una colaboración, a ver a que me ayude, incluyendo la policía, la fiscalía, todo aquel que pueda. Ok, está bien. Muchas gracias, entonces. Muchas gracias. Ok, está bien, está bien.